Saludos y bendiciones mi gente de tu amigo y hermano Robert Obariate. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre nuestro gran padre, el Ekvah, el rey de los caminos, la energía que mantiene en el equilibrio todo nuestro universo. Hecho el Ekvah es el mensajero divino, el espíritu que permite a los humanos comunicarse con lo divino. Hecho el Ekvah traduce el lenguaje de la naturaleza en el lenguaje de los humanos y el lenguaje de los humanos en el lenguaje de la naturaleza. Los orichas nos enseñan que todo en la naturaleza tiene ori o conciencia. Si alguna vez has ido a la playa, por ejemplo, sintiéndote deprimido y te sentiste mejor solo por estar en presencia del océano, entonces se puede decir que te involucraste en algún tipo de diálogo o comunicación con el océano y es el Ekvah quien nos ayuda. El factor de traducción en esta interacción es una fuerza espiritual llamada Hecho que nos conecta con todo lo que nos rodea. Hecho además de ser el mensajero divino, es también la semilla primordial de la creación. Ochetura, por ejemplo, por Ifa, describe la relación entre Hecho y la gente de la tierra. Hecho como el mediador entre lo sagrado y lo humano tiene un papel clave en el mantenimiento de la armonía y el equilibrio en el mundo. Si los humanos se alejan demasiado de la idea de vivir en alineación con la ley natural, Hecho el Ekvah como embustero y tramposo causa una interrupción en forma de enfermedad. El hombre no puede separarse de la comunicación con los orichas sin antes sufrir las consecuencias de su arrogancia. Los humanos no pueden comportarse de una manera contraria a su naturaleza esencial sin eventualmente pagar un precio. Hecho también tiene un papel como el tramposo y embustero divino, lo que significa que Hecho puede crear ilusiones basadas en la arrogancia. Nuestra percepción de la realidad no es coincidir con las circunstancias objetivas que rodean nuestra experiencia. Hecho es la fuerza de la naturaleza que ilumina la conciencia de esta contradicción. Esta toma de conciencia nos trae las lecciones expresadas a través del rol de Hecho como ejecutor de la justicia divina. Continuamos mencionando que Hecho el Ekvah, padre, dueño, distribuidor de la fuerza vital de la vida y del Hache, es la autoridad sobre todas las criaturas creadas por los Dumares. Hecho significa la reunión en una gran multitud o el recolector de una gran multitud. Y el Ekvah significa el dueño de la fuerza vital o Hache. Hecho no es solo el guardián de la fuerza vital, sino que es sinónimo de la misma, siendo en la misma fuerza vital que mantiene el universo en un balance perfecto. Hecho es el punto de unión entre lo positivo y lo negativo. Ojo, no lo malo y lo bueno, pues para él no existen tales conceptos mortales. Gracias a Hecho el Ekvah, las criaturas en nuestro universo conviven en una estructura y organizaciones sociales complejas, dando así como resultado el desarrollo, ya que es él la base que mantiene unida la sociedad. En tierras yorubas encontramos sus altares principalmente en el mercado y en el frente de las casas. Su herramienta es el Ogo, un garabato mágico que le permite el viaje a través del tiempo y el espacio solo en un parpadear, lo que recibe también el nombre de Alagongong, el dueño de la rapidez. Un aspecto muy particular de esta deidad es que ella misma no castiga ni agrede a los humanos, sino que los manipula unos contra otros para hacer su voluntad y castigar a quienes lo molestan, ofenden o no cumplen con él. Los mismos habitantes de tierra yoruba están conscientes de que la misma fuerza que los separa los une, y ese es Hecho el Ekvahra, el mismo que le puede hacer el camino muy duro si no lo aplacan y complacen. Las ofrendas que más son de su agrado son las frutas y especialmente las guayabas y los mangos. El Ewa gusta de todo lo que sea extremadamente dulce como la raspadura y los caramelos. Otra de sus ofrendas favoritas es el pescado y la jutilla ahumada y el maíz tostado. Además, como bebida puedes darle vino seco, aguardiente de caña o cachaza, tequila, cualquier tipo de bebida alcohólica es muy de su agrado. Además, puedes darle humo de tabaco y cigarrillo. Gusta mucho de las monedas. Mi recomendación es no ponerle juguetes, pues esto haría que el Ekvahra se entretuviera y no cumpliera con su función sagrada. Se le ofrecen chivos pequeños, principalmente negros. Además, pollos, pollitos pequeños también. Cabe destacar que el Ekvahra, al menos por ocho, no debe de comer paloma y mucho menos la Eto, la gallina de Guinea. Sus colores favoritos son el rojo y el negro, aunque por algunos caminos avatares gusta del blanco y el negro. Sus collares se confeccionan con cuentas rojas y negras. Una roja y una negra. Algunas de las características de sus hijos son la amabilidad, un carácter afable, algo juguetón, en ocasiones impredecibles, pero sobre todo muy amistosos y familiares. La atención del Ekvahra debe de ser los lunes, principalmente. El Ekvahra gusta mucho de las fiestas, las piñatas, donde haya muchos niños, mucha música, mucha bulla, pues es el revoltoso. Otra particularidad de hecho es que no es restringido por las distinciones de género humano. Él es varón y él es hembra. No tiene madre ni padre, pues él mismo se multiplica y sobre todo es tan antiguo o más que Olotumare. No es creación de Olofi y sobre todo, bajo ningún concepto lo obedece. Aunque su masculinidad visual y gráficamente se representa con figuras con penes y testículos extremadamente desarrollados y desproporcionados con el resto del cuerpo, vemos también que su feminidad igualmente es expresiva y sobre todo de una enorme sexualidad ambigua y totalmente carente de género. Los Yorubos suponen que hecho es hembra cuando él es positivo, atento, conforme, predecible y manso. Al contrario de que cuando es masculino es negativo, desatento e inconforme, impredecible y cruel. Lo cual tiene como paralelo la teoría de lo positivo y lo negativo que vemos en diferentes culturas religiosas como el budismo, por ejemplo. Con el yin y el yang, lo blanco y lo negro, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, etc. Hechu, por ejemplo, fue quien introdujo a los Yorubos la tradición de las marcas faciales como una señal de distinción. Hechu fuma cigarros, cigarrillos, tabacos, pipas, ama el baile, las fiestas, las bebidas alcohólicas, los dulces y su apetito es insaciable y voraz. Por tal razón es menester siempre alimentarlo, incluso antes que a todas las deidades. Es el primero y es el último, es principio y es fin, pues es muy astuto y manipulador. Como intermediario y mensajero entre los dioses y los hombres, Hechu encamina los sacrificios. No reconoce a ningún amo y nunca se casó con ninguna deidad. Hechu se le describe como el Ekbao Bukenke, dueño de la fuerza vital, el que es pequeño y abusivo según su antojo. Se le llama a Aroni, el duende del bosque, a las dos, el dueño de las calabazas mágicas que contienen el Ache. También se le llama a Hechu o Dara, el que reúne a una gran multitud para hacer trucos mágicos que asombran a todos solo para divertirse. En fin, Hechu puede ser terrible e inclemente, pero a la vez con un carácter juguetón y amante de las risas y la bulla. Normalmente su hábitat son las encrucijadas y los espacios abiertos, las sabanas, en las esquinas de las calles, detrás de las puertas. Tiene la habilidad de verlo todo, hablar todos los idiomas y estar en todos los lugares al mismo tiempo. Con su favor lo tenemos todo, sin él no tenemos nada. No olvides suscribirte a mi canal Robert Osvaoriate, además activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que comparto día a día con ustedes. Comparte este video para que de esta forma llegue el conocimiento a toda nuestra comunidad. Recuerden lo que dice, bendica acá o bendilele, el saber está repartido. Y esto ha sido todo por hoy mis queridos hermanos sobre nuestro oricha Hechu el Ekba. Si tienes alguna duda o sugerencia déjala en la casilla de comentarios. Además puedes comunicarte directamente conmigo a mi WhatsApp el más 1 5123 26 2128 número de Estados Unidos. Hasta un próximo video. La bendición del Ekba los alcance siempre.